Buenos días a toda la provincia de Chimborazo, a sus ciudadanos, especialmente del cantonio Bamba. El día de ayer, siendo aproximadamente las 19 horas 30, a la altura de la avenida Monseñor, en un vehículo proceden a sustraer dos sujetos, en el cual le neutralizan a la víctima, llevándole hasta el sector de San Andrés. De ahí le proceden a maniatar sus manos y sus brazos, dejándole sin movilidad. Después, posterior de esto, el ciudadano, la víctima queda a custodia de un infractor de la ley, al otro darse la fuga. El vehículo pasa el control de San Andrés, el peaje de San Andrés, se coordina con personal de la policía del distrito de Ambato, en el cual proceden a la aprehensión y a la retención vehicular. Esto es lo que podemos decir. Posteriormente, de la aprehensión de un ciudadano, se procede a realizar un allanamiento para proceder a la aprehensión también ya del segundo participante de este hecho delitivo. Esto es de un hecho que se dio el día de ayer, en la situación de un vehículo marcaniza de color rojo. ¿Cómo estaban el vehículo y cómo llegaron? Entonces, yo me bajé a comprar una carga de fósforo en una panadería. ¿Por el Bypass en Nueva York? ¿O dónde? Por la 24 de mayo del Bypass, no sé cómo se va hoy aquí. Ya, ya, ya. Entonces, yo entré a comprar una carga de fósforo, pero ya les vi a los dos señores ahí. Yo que salí, abrí el carro y ellos ingresaron y me intercedieron con un arma blanca. Me dijeron que el que manejara y me llevaron a San Andrés. De San Andrés me bajaron por más abajo del colegio. Me dijeron que me metiera la mano derecha. Entonces, me metieron de boca abajo en un asiento. ¿Para que no les pueda ver los restos? Me dejaron embargando ahí al lado de un árbol, los pies y las manos. ¿Contra el árbol? No, al lado del árbol, a un lado de un árbol. Entonces, él ya salió en el carro y el otro salió corriendo. Entonces, ahí lo que yo comencé es a rasparme en el árbol. Y me avancé a zafar y corrí a una casa que estaba más cerca por ahí. Y él me ha ido llamando a la policía antes. ¿Me llamaron a los 11? Sí, a los 11 y ahí me resgataron a la policía. ¿Eso a qué horas más o menos ocurrió? Eso fue entre eso de las ocho de la noche. Ocho de la noche. ¿Y cómo le ubicaron a usted? Por mi teléfono que quedó en el carro. Yo tenía bien guardado mi teléfono ahí y... la deltearon y ella de Río Bamba, la deltearon y estaba por Huachichico Grande. Entonces, ahí venimos para acá. Y seguramente me llamaron alguien y cogió el teléfono. Y el teléfono, ahorita, no se llamó. ¿El teléfono no está aquí? No, ella no. Se llevó el teléfono. Eso no lo entiendo en la situación, para que me aclare. A ver, usted ya le dejan abandonando y el un tipo se va a pie y el otro se va a riesgo. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Por qué no los dos no discutieron algo? No, no. ¿Estás bloqueado? Le dijo, tú te quedas aquí. Quédate aquí, me dijo. Le dijo al otro man. Entonces, él dijo, déjame plata. Le dijo, solo tengo ni plata para los peajes, me dijo. Le dijo al otro man. Entonces, el otro man se acogió, se acercó donde vi. Y me dijo también, dentro de media hora te voy a mandar a saltar con mi esposa. No le harás nada. Se sacó las zapatillas y se comenzó a correr para allá. ¿Se sacó las zapatillas? Sí. No sé. Desconozco de esa situación. ¿De ahí desaparecieron? Desapareció él y entonces ahí comencé a ir a zafarse. ¿No le dieron a usted? Sí me dieron con una llave en la cabeza, me partieron la cabeza. ¿Con una llave de herramienta? Sí, una llave de herramienta. Bueno, ¿y usted aquí agradecido porque lograron ubicarle? Sí, claro. Me he agradecido con la policía de Arribamba, con la policía de aquí también de Ambatoque.